Música La rumba me está a llamar, cuando dile que ya voy Que me esperé un momentito así, mientras canto, no aguanto Dile, dile, dile que no es un desprezo, pues vive en mi corazón Ay mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida es tan solo eso Rumba buena, guagua, 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 eh, 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 mamá Ay Dios mío Pero que Dios Y dice Ay si quiere bailar, quiere gozar Pero lo baila Pérez y lo baila Juanito Y para que, para que, para que, para que Música